Y nos vamos directo a barrio Yapeyú, allí está Nacho Cadario, porque hubo un choque muy importante entre un colectivo de la empresa Coniferal y un vehículo. Es así, Nacho, ¿cómo estás vos? Buenos días. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, muy buen día para todos. Buen mediodía, digamos. Mejor, mañana fría. Tenemos a esta hora en la ciudad de Córdoba dos noticias que involucran al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Por un lado, lo ocurrido en la punta de línea de la empresa TAMSE, cuando un hombre fue detenido con un alicate y más de 15 metros de cable adentro de la punta de línea de la empresa TAMSE. Lo detuvieron, ¿por qué? Porque robó los cables. Y ahora estamos nosotros en pleno barrio Yapeyú. Hubo un accidente acá, un colectivo, que, claro, de la empresa Coniferal. Si nosotros nos tenemos que guiar por cómo quedaron los autos, tenía derecho de paso el auto, la camioneta, este utilitario, porque venía por la derecha. El colectivo venía por la izquierda y se sabe que, según las leyes de tránsito argentinas, el que viene por la derecha es quien tiene la prioridad de paso. Y vemos nosotros cómo quedó este vehículo. Quedó prácticamente incrustado adentro de esta unidad, de este colectivo de la empresa Coniferal. Hubo personas que fueron trasladadas hacia el hospital de urgencias con heridas mínimas, no revistiendo mucha gravedad. Pero sí, acá está cortado lo que es el tránsito en las esquinas de Rosario de Santa Fe al 2.800. Rosario de Santa Fe, pleno barrio Yapeyú. Vemos nosotros cómo quedó ahí incrustado este colectivo en este lugar. Estamos al frente o muy cerquita de una escuela, afortunadamente no pasa mayores. Dicen algunos vecinos que iban muy rápido los dos vehículos y que, bueno, ninguno vio al otro.